El día mundial de la masturbación El día mundial de la masturbación O tiene otro nombre, auto Autoerotismo O autosatisfacción O autosatisfacción, en realidad autoerotismo Satisfacción garantizada La idea de autoerotismo es hacer referencia Que es con uno mismo Y que tiene que ver con el placer Con lo erótico Y no con lo pornográfico Porque está pensado también desde ese lugar Por ahí masturbación genera En algunas personas pudor O vergüenza O hasta asco Entonces bueno, autoerotismo es una palabra Que es más aceptada Lo bueno es que deje Justamente de generar asco Que deje de ser tabú Y por eso supongo que es el mes de la concientización Sí, y se intenta Como vos decís Que en vez de que sea un día Que pasa tan rápido Sea todo el mes Para que nosotros podamos Concientizarnos Charlarlo A ver Que se abra también la posibilidad Para hablar en muchos espacios ¿Qué es la idea? Entre los pacientes que recibís en el consultorio Sobre este tema ¿Hay consultas más de hombres, más de mujeres? ¿Qué tipo de consultas? ¿Qué te pregunta la gente A la hora de explorarse uno mismo? ¿No? ¿De conocerse uno mismo? ¿Por qué es eso? Sí, hay muchos problemas relacionados con ese tema Estas preguntas de Marito Pero lo que más sucede También para que las personas Que están viendo la tele Se sientan identificadas Porque no están solas ni solos Que es el problema Con que la mujer conozca su cuerpo Y no solo que lo conozca Sino que se permita el placer Porque en el autorotismo La idea es saber Dónde están tus puntos de mayor, menor placer Cómo te gusta tocarte, estimularte Y cómo te gusta ser tocado, tocada Y estimularte Y poder mostrarle a la otra persona Que hay un gran pudor de mostrar No solo la cuestión del pudor Sino que cómo se lo va a tomar el otro ¿Lo voy a ofender o la voy a ofender? Sobre todo el tema de lo voy a ofender La voy a ofender no tanto Porque el varón creo que tiene esta cuestión Un poco más asimilada De que bueno, por ahí me gusta que me toques así Y lo puede mostrar más abiertamente Todo está en la forma en cómo lo decimos Pero para la mujer es muy difícil Decirle al varón cómo Y el varón suele sentirse Por una cuestión de nuestra sociedad Pasando limpio La masturbación está más naturalizada En el hombre que en la mujer Sí, está mucho más naturalizada Mucho más naturalizada en el varón Y vean la cuestión protectora De la mujer hacia el ego masculino Lo que es la virilidad Lo que se conoce como virilidad Entonces, no, porque esto le va a tocar el ego Y yo le estoy diciendo cómo Entonces significa que no sé nada Y no significa que no sabés Las grandes consultas Cuando se habla de este tema en pareja De los varones que por ahí dicen Pero yo a todas mis parejas anteriores Las toqué de esta forma ¿Por qué a ella no le gusta? ¿O por qué ella quiere otra? Porque es distinta ¿No es cierto? Es otro ser humano Ahora, hay una generación que está cambiando Digamos, los adolescentes de ahora Ya vienen con otro chip Y ya vienen como con otra formación Pero por ahí la generación nuestra A uno le ha pasado Cuando hablaba con parejas De parejas mujeres Que no habían experimentado la masturbación Y ni siquiera lo hablaban entre pares Entre chicas Como que era demasiado Tan malo que entre los hombres Es mucho más natural Es muy natural En mi observación Lo que siento que no cambió tanto Es la relación de las parejas Heterosexuales Con el tema de la masturbación ¿Sí? Esto de proteger al otro Pero de cómo mostrarle Eso para mí no cambió tanto Lo que sí cambió Es que la mujer se permita Masturbarse Y hablarlo con las compañeras Como vos decidís Con las amigas Está como que se habla el tema Pero con la pareja Seguimos un poco más estancados En esto de explorar cosas nuevas O de hasta utilizarlo como un juego Bueno, a ver Usá la masturbación Para indicarle lo que te gusta Para... Claro, debería entenderse Como un beneficio para ambos Porque al conocerse la mujer Es mejor el placer para los dos En el momento Y muchas veces En el encuentro sexual Habiendo o no penetración Hay masturbación O la mujer quiere tocarse Y el varón No siempre lo recibe bien Yo hablo en términos generales Sí, sí Hay hombres que lo reciben súper bien Y digo varón Porque esta cuestión Como les decía Les repito De esto de que yo Tengo que saber Que al varón se le dice Desde muy chico Que tiene que ser muy bueno En la cama Es como que su autoestima Pasa por ese tema Puede ser también Que esta especie de tabú Y fundamentalmente En la mujer Venga por una cuestión religiosa Y de mirada social Porque desde el lado religioso Es bastante castigado El autoplacer Sí Es cierto Yo creo que las mujeres Siempre han sido muy sexuales Es más Si ustedes ven series Como vikingos Yo siempre las nombro Las mujeres son súper sexuales Sí Y ahí no hay tanta represión Ni nada Y pueden demostrar realmente El deseo sexual que tienen Y a nosotras Se nos ha reprimido mucho más Y yo siempre me pregunto ¿Por qué será? Claro Ahora La masturbación Tiene algunos Digo algunos Tiene algunos beneficios Digamos para la salud No sé de la mujer Del hombre seguro Sí Se hacen muchas notas de esto En revistas En la tele Sobre los beneficios De la masturbación Como está más aceptado En el varón Que es para cuidar la próstata Es real Relaciones sexuales O masturbación Poluciones nocturnas Todo es para cuidar la próstata Pero en la mujer Tiene muchos beneficios También ¿Por qué? Porque la zona genital La tenemos que mantener irrigada Tenemos que llevarle sangre A esa zona ¿Y cómo la llevamos? Por medio de la excitación Entonces termino No en penetración Porque tampoco tenemos que ser tan El sexo es solo penetración Es la idea de llevar sangre A esa zona Y yo les digo a las chicas Tocarse Es mantener esa zona vital Es como ir al gimnasio Ejercitar todo el cuerpo Y no ejercitar la vagina Que es un músculo Y está muy también Emparentada a la masturbación Con aquella persona Que está sola Sí O que no tiene relaciones sexuales Es real Ese tema es real Ay, me encanta La pregunta que hace Marito Porque es real La gente asocia La masturbación En el autoerotismo Con estar solo Yo digo Pero a ver Vos podés estar en pareja Y tener ganas De estar solo con vos mismo O con vos misma No saben los temas Que trae El hecho de que una mujer Que está en pareja Esté casada o no La pareja descubra O ella decida contarle O decida contarle Que ella quiso tocarse ese día No quería sexo Pero ¿Cómo? Me hubieras llamado Me venía enseguida No es que no quiero con vos Quiero conmigo Es una cuestión de amor propio Y de conocerse una misma Creo Sí Y que yo creo que en lo sexual No siempre tenés ganas De estar con un otro ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Hay tantas formas De tener sexualidad ¿No? Pero lo tenemos muy asociado Estás en pareja No te tocas nunca más ¿Por qué sigue siendo tan tabú? Digo ¿Por qué uno termina indagando Un montón de cosas Por generaciones anteriores Por vecinos grandes? Viste que vos decís Tampoco es A ver Como si fuera Algo tan prohibido Algo tan A ver Está todo vendido Como si fuera nefasto No lo podés ni hablar No lo podés hacer Pecaminoso Claro Es un pecado Porque era castigado el placer Sí Claro Hasta una Creo que el feminismo Influyó muchísimo En esta revolución Del placer Y que la mujer pueda disfrutar Y hasta creo que fue beneficioso Porque no solo la mujer Habla de masturbación Sino que también El hombre ve que lo puede hablar con ella Sí Creo Totalmente Sí Es que bueno Nosotros tenemos una historia Y la historia de la sexualidad evolucionó en 50, 60 años Lo que no evolucionó en 300, 500 Realmente fue muy rápida la evolución Entonces vamos a tener siempre que remitirnos a la historia Siempre Y creo que viene desde lo religioso Me parece que lo del... O sea, eso que decíamos lo pecaminoso Lo prohibido Lo que realmente está mal Lo que no se debe hacer Que viene de eso Que viene de eso De esas costumbres religiosas Por eso yo hacía mención a la serie esa de vikingos Cuando se encuentran, ¿no es cierto? Con lo que es la religión católica y demás Está muy bueno ese choque de cultura, ¿no? Sí, ese choque de cultura Porque cuando ellos hacían ofrendas Era un gran festejo Que eran todos los vicios ahí El alcohol y el estar Era estar todos con todos Porque son una comunidad Los vikingos no entendían Que los monjes no tengan relaciones Claro Pero ¿por qué? Si es sagrado Si es algo hermoso Claro, ven a la sexualidad Como lo hermoso que en verdad es Me parece que también Recién lo dijiste Y si un hombre En una pareja hétero también Creo que su mujer lo encuentra masturbándose Me parece que también Va a haber, ¿qué? Entonces, ¿no sirvo? ¿Yo no te sirvo? ¿En quién pensabas? Me parece que está De ese lado también De los dos, de ambos lados Usted del lado de la mujer Y el del lado del hombre También me parece, ¿no? Sí, creo que eso tiene que ver Con una herencia De asociar el sexo Con el amor Constantemente Eso tiene que ver Con no poder mirar a otra persona Porque significa que no son suficientes Que somos cocesivos también Sí Y tiene que ver con lo mismo La posesión El amor es monógamo La sexualidad puede no ser monógama Yo digo, ¿de dónde sacamos esas cosas, no? Pero bueno, esto da como para charlar En otro programa Pero tiene que ver con lo mismo Al estar teniendo una conducta Sexual Ese hombre que vos decís Ella enseguida lo asocia Con lo emocional Y a la inversa El varón también Está como que ¿Y qué? Pero yo no me querés O sea, ya no te soy suficiente O lo que fuera Tenemos asociado El sexo con el amor Y nos lleva constantemente A una paranoia en la pareja Estar perseguidos todo el tiempo Y hay otra cuestión natural también Que la masturbación Va decreciendo A medida que Que vamos creciendo Ah, sí En lo que tiene que ver Digo, la cantidad Digo, me parece, ¿no? Sí, sí, generalmente Generalmente Yo siempre digo que es tan vital Que las parejas Que están consolidadas Que conviven sobre todo Practiquen el autoerotismo Porque eso les da Muchas veces Más ganas De estar con su pareja Si vos sabés Que la sexualidad Solo la vas a tener Con tu pareja Es como Que es siempre igual El sexo solo es Con mi pareja Cuando es con vos mismo O con vos misma Varía O sea, mira A veces puedo estar conmigo Otras veces puedo estar con él Otras veces puedo tener un sueñito Otras veces puedo usar Otras de estas cositas Como que Varía más Y en la variedad Está el gusto, ¿no? Ana, gracias En la variedad Está el buen gusto, ¿no? Allí radica, ¿eh?